Oh, 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 oh. Eh, dime, nena, no se se cacho mi pichaera, yo subí una story ma' pa' que tú lo vieras y le cayera, vamo' hacerlo la noche entera. Baby, ¿dónde estás? Uuuh, que la noche tapa. Que no hay sin jamas y que dejaré pa'ca. Oye, el levita se lo escapa, tira las te amigas que ya te tapa. Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venil hoy Tú le llegas hoy yo voy Así que mami aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venil hoy Tú le llegas hoy Y tú le llegas toda vestida de botegas Escuchando vas con vernega y desde que hablé pa' modarse Le quité estadio pa' los tacos de arce De Río Negro a Medellín gritando a parce Como en GTA yo voy a robar tema Ella la quiere en la tata pa' filmarsela Tú hace la quieren quitar pero hay que dársela Y como la tiene ricota hay que trujarsela La bebé me dijo no, no quiere que pare El bella que ve mucho la pega los cristales Esos panties valenciadas los rompí cuando salen Dale, dale mañana pa'l mall fronteas que eso te sale, baby Sé que tienes mi imagen de que yo soy solo tuyo Y te besé, juro que a mí me ha llenado orgullo La nota me da contigo siempre que fumo Y yo cuando te diga con la mente llena de humo Tú me devuelve otra vez Recuerda todas las noches que hicimos los canses Veja que ando yo sin metí, sentiste la veintitrés Tu ex si me pantamea le voy a volar los tres Mi fin patea como Mbappé Acabo de hacerse culo Ella me ha nitido su favela Tú me tienes bellaco Con ese acento de novela Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que espérala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le llegas hoy yo voy Así que mami Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que espérala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le llegas hoy yo voy Es tu culpa que a la otra ignoro A ti sí que no te doy de codo Si no es contigo pues mejor me quedo solo Yo vuelvo a nacer mal y vuelvo y te codo Porque por la forma en que me lo haces Va a ser que me case mami Tú me sumas no sé que me atrases La bebé no quiere que a mí nada me pase Pero me dice que aunque muera No va a haber otro que me reemplace Yo sube o jugué hasta que me la gané Y le hice mi bebé Cuando me la chingué Ya no sé cómo Nos gustamos tanto pero nada somos Entre los dinos todos son las mismas de coro Baby tú pa' mí vales oro Yo te valoro Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que espérala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le llegas hoy yo voy Así que mami aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que espérala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le llegas hoy yo voy Davey con los marcianos Maradime Gaby Music y mi Gris Jedi Se cayeron con esta Yo saben que nos fallamos cuando mandamos Estamos activos, nos fuimos mundial Esto es pa' las parceritas, pa' la guachita Y pa' esas babies lindas del mundo Un rato la muerto y te Aparte el flavor y la familia Brrrra No 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 No